Hola, hola estimados amigos, bienvenidos a este nuevo video. En el día de hoy miraremos la tercera parte de cómo hacer un circuito impreso. También desde ya los invito a nuestros próximos videos donde estaremos mirando cómo armar una rocola con un módulo USB y también usaremos el transformador contact central que en un video anterior también embobinamos. Y por último nos falta unir esta tierra con esta tierra de acá. Entonces para ello vamos a poner un puente desde aquí hasta esta parte. Ponemos el puente y en esta parte unimos con el otro punto tierra. De esta manera prácticamente ya tenemos toda la parte del circuito impreso. Cabe resaltar también que es importante tener en cuenta que hay que asegurar el circuito impreso. Por lo cual podríamos haber dejado un espacio para hacer los orificios de los tornillos en las esquinas. En esta parte, en la parte de acá, en estas dos esquinas de este lado también. Pero en este caso solamente voy a aprovechar este espacio que tengo aquí y que al mismo tiempo me va a conectar con tierra para abrir un orificio aquí y poner un tornillo en esta parte. Y también vamos a aprovechar este espacio de aquí y vamos a hacer lo mismo. Entonces vamos a asegurarlo por este lado con estos dos tornillos y por el lado de acá no vamos a hacerlo sobre el impreso sino que lo vamos a sujetar o lo vamos a asegurar con el puente rectificador y con el integrado de amplificación. Entonces esa es la forma en la que va a ir asegurado nuestro circuito impreso. En algún otro caso es necesario dejar los orificios en las esquinas, dejar los espacios. Bueno, ya tenemos recortado nuestro dibujo y también tenemos recortado un trozo de circuito impreso virgen del mismo tamaño. El siguiente paso es pegar nuestro dibujo en el circuito impreso. Para eso vamos a utilizar un poco de hega. Bueno, ya tenemos recortado un poco de hega. Luego de que hayamos pegado nuestro dibujo en el impreso vamos a señalar con una aguja en cada punto donde va a ir un orificio. Entonces vamos a darle unos pequeños golpes para poder señalarlos. Luego de haber marcado los puntos despegamos el dibujo del circuito impreso. Lo bueno de pegar con hega es que al secar despega muy fácilmente. Vamos a utilizar una esponja de esta de la barlosa para limpiar nuestro circuito impreso. Ahora con un marcador, preferiblemente de este sharpie, vamos a marcar alrededor de cada punto de esta manera. Ahora empezamos a hacer las uniones conforme está en el dibujo. Vamos a empezar también a agrandar aquellos puntos que podamos y también a volver más gruesas aquellas líneas también que podamos hacer. Bueno, aquí ya tenemos listo nuestro dibujo. Como pueden notar, algunas líneas, por ejemplo esta que es tierra, la hemos agrandado bastante. Eso lo podemos hacer siempre y cuando tengamos obviamente el espacio disponible para hacerlo. Aquí ya está listo para sumergirlo en el percloruro. Aunque yo siempre aconsejo ponerle una capa de esmalte sobre la parte que hemos dibujado cuando usamos percloruro que ya tiene algún tiempo de uso. Entonces en mi caso voy a echarle una capa de esmalte y lo voy a sumergir al percloruro. Si usas un percloruro de buena calidad y prácticamente es nuevo, lo puedes usar directamente sin la capa de esmalte. Y después de aplicarle la capa de esmalte, vamos a sumergirlo en el percloruro férrico. Vamos a usar también este pequeño motor para mantener en movimiento el percloruro. Bueno, al parecer ya está nuestro circuito impreso, ya solo resta lavarlo y hacerle las debidas percoraciones. Bueno, ya tenemos listo nuestro circuito impreso, ya está debidamente perforado. Ahora lo único que nos falta es aplicarle una capa de flus. Vamos a ver más adelante si hacemos un video mostrando cómo preparamos este flus. Aquí ya tenemos listo nuestro circuito impreso. Lo único que resta es dejar secar el flus. Bueno, estimados amigos, espero haya sido de mucha utilidad esta manera de hacer circuitos impresos. Los espero en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!